Venía de muy lejos De hecho, ¿sabéis una cosa curiosa? Este Fue el famoso Assassin's Creed Que yo os dije, guau Mi tío El primer juego que me puso Para el típico de Mira niño, juego algo Fue este Dios del cielo Está loco Voy a echarte encima La guardia Etsy Qué sorpresa verte aquí Pensé que me mandaste buscar Yo no La noticia del ataque de la villa Llegó a la ciudad Teníamos la certeza De que habías muerto Aún no Todavía sigo muy vivo Los Borgia No deben descubrir Que has escapado Total Sígueme E intenta no llamar la atención De todo el mundo ¿Acaso lo hago? Harías bien en comprar algunas cosas No vivirás mucho en Roma Sin ir bien pertrechado Tengo mi hoja Y los guardias Armas de fuego Cortesía de los Borgia Por fortuna Puedo ayudarte Gracias Estando en deuda conmigo Tal vez me hagas más caso En cuanto digas algo sensato Por supuesto Precios de noble Para ropa de no Tía 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 Bien, el dinero de cualquier hombre vale lo mismo. Ven, ahora podrás sobrevivir de vuelta a Florencia. Quizá, pero no regreso a Florencia. ¿No? No puede haber paz hasta que nos revelemos contra la estirpe de los Borgia y los templarios que nos sirven. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrillo. ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? ¿Que matarían a Mario? Rodrigo se rodea de sergentes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre. Está tras el ataque a la víctima. Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno. Las leyes del hombre no le incumplen. Mató a su propia hermana para acapararlo. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas. Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su nombre. Dame su nombre. César, señor del ejército del papa. ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco. Pero Ezio... César ha puesto sus miras en toda Italia. Y si esto no cambia, será suyo. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. Hace unos meses vendimos el último libro por uno. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romaña y crecer el poder de los Borgia, han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para su uso. No podemos ir a caballo aquí. Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo. ¡Acaso tienes algún plan! Ha ha haic! Ha ha ha! Eh. 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 No, no, no. No tengo forma de... Vale, lo pillo. ¡Vamos, atajo de vagos! ¡Hay un asesino que cazar! ¡Enseñadle a los pitalarios que son los... ¡Enseñadle a los pitalarios que son los Borgia! ¡Vamos, atajo de vagos! ¡Hay un asesino que cazar! ¡Señor! ¡Puta! 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 ¡Otra alma por ti! ¡Ah! ¡Greppy! ¡Pero! ¡Pinchalo! ¡Por los Borgia! ¡Mate a los diablos! ¡Suéltame! ¡No! ¿Cómo? ¡Atrás! ¡Pero por qué no lo pinchas! ¡Enseñadle a los pitalarios que son los Borgia! ¡Por los Borgia! ¡Machemos a la rata! ¡Enseñadle a los pitalarios que son los Borgia! ¡Es dar un medio protesters! ¡Muchas! ¡Pubes! ¡Muchas! ¡Lilio a sus movientes! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Señor perdura a este vestido...! ¡Sel Earthigan! Pero, ¿sí? ¡Puesa, vamos! ¡No nos busco! ¡Las sincronizaciones a tope! Pero no os voy a engañar, me dan igual. Son el mayor por culo Que vamos a tener Hasta el Syndicate Creo Creo que era hasta el Syndicate Que mates a unos cuantos guardias No garantiza que tengamos acceso A las caballerizas Tienes razón Debemos enviar una señal Espera aquí Si era un buen juego Para hacer al 100% Pero me refiero Las memorias para hacerlo al 100% Eso era el coñazo Parece que ahora ya podemos comprar en el estable Tú primero La familia Orsini celebrará unos juegos este sábado En la esplanada que hay detrás de San Pablo Cuor y Lemura Los campeones recibirán grandiosos premios Y el caballero más valiente Conseguirá ¿Cuánto cuesta? Me sale gratis este Va, vale El consejo del distrito Recuerda a los peregrinos Los que se cumplen Las sobresalientes Y las estructuras sanatarias Puede que también Dejen excusarse Ante la duquesa de Alba Y desear a su merced Una gran paz y consuelo En el transcurso de su visita Mucho es que habla de la duquesa de Alba Y yo me imagino A la que murió hace poco O no, hace poco Todas las mujeres jóvenes de Roma Se presentan para recibir La santa bendición especial Cuando cumplan 14 años Eres experto en abrir heridas, Ezio ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad A enmascarar los síntomas No me tomes por necio Bien Entonces hablemos claro La muerte de Rodrigo No habría solucionado nada Lamento discrepar contigo Mira esta ciudad Centro del poder de los Borghi Y los Templarios Matar a un solo hombre No cambiaría nada Hay que acabar con la fuente De ese poder ¿Sugieres que apelemos al pueblo? Quizá Confiar en el pueblo Es construir sobrevalo Te equivocas Nuestra creencia en el hombre Es el corazón de la hermandad De los asesinos Ese debe ser uno de tus hermanos Anda Recupera lo que ha robado Te espero en el Capitolio Debo reunirme allí con alguien Devuélveme el dinero Vuelve aquí Eso te iba a decir yo Porque en verdad Tengo casi todo el dinero Flipoyas Márchate Antes de que la mente Perdonarte la vida Vale Vale yo me pregunto Yo podría hacer todo el mapa Ahora si Como puedo hacer eso Me hago Me hago El mapa que por fin No va A 24 fotogramas por segundo Ahí está la verdadera evolución Que Dios te ha pasado De nuestro santo padre Alejandro Y luchar por la gloria de Dios Deben presentarse En el cuartel papal Más cercano No, no, si Lleva a 24 Lleva a 24 Vamos a hacer millones Que eligen quedarse allí No perdáis la oportunidad Y ofenden Que el mancaro de Dios Para recuperar habilidades O algo Porque Ahora mismo Edge Auditores Has liberado el dinero De manos de tu amigo Así es Una pequeña victoria Todas cuentan Y con el tiempo Tendremos muchas más victorias Y con el tiempo Los ojos de César Se volverán sobre nosotros Y estaremos perdidos Bien ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta Sígueme Totalmente Sí Te pegan un tiro Y se queda como A ver yo Yo sé cosas Pero que sé ¿Qué? No sé si estás buscando algo De 16 Pero la última vez Escaneaste con la vista De Avila Mira esas fachadas Estás fingiendo alotar un gobierno El Papa es muy listo Al mantener vivo este lugar Así engaña a tus amigos A tu pueblo ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad De la Roma Pero quizás no esté todo perdido La buena noticia Es que tenemos aliados Aunque no puedo asegurar Si esta situación durará Lo suficiente Intentaba robar correo oficial del Vaticano Perdónate, mis señores Creo que se equivoca ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie Entonces a nadie le importará Lo que te ocurra No puedes escapar De toda la guardia Ataca, ataca ¡Ole! Gratje ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta Ezio Detenle Búscame en las termas Te puedo matar Te puedo matar Te voy a matar Muy inocente no eres Hola Vale Vale Salta ¡Aquí me basta! No! No! Me there No! ophysss Duro No! Que pegue... No! No! Qué fácil Típico ¿Qué os ha pasado de esto? Pero qué bonito es El puto juego de Mia Me cago en Dios Qué bonito es Qué bonito Pero la de saltar No se la sabe O sea, ha hecho eso Pero la de saltar No se la sabe Ok No se la sabe No se la sabe Eh, casi Ok Ok Bueno, pues yo no se si era eso lo que tenía que pasar, eh Pero Pero Cada vez que cierren la puerta Cago en Dios, eh Oh, está en el Oh, está en el Perdona, chico No sabía que tu problema era saltar para arriba O sea, de lado A tope Pero el vertical Lo que es el eje vertical, no Vale Típico Típico Vale Bueno 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 Ok Esos ni que tienen malas pulgas Vale ¿Para qué es por dónde vengo? Vale Vale Ahora puedo volver a subir Me encanta que tenga que explicar Lo que acaba de pasar En plan Ahora puedo volver a subir Él me lo es esquizo Tu puta madre Como Espérate Me estás diciendo que hay coleccionables No No Han por culo los coleccionables Como es ese el caso Les escupas la hoja ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!